Vamos a checar un poco. La que se ve que están trabajando pero no se puede hacer. La que se ve que están trabajando pero no se puede hacer. Bruno Famens, el Dakar esta año ha sido muy difícil y muy bueno. Creo que el Dakar 2015 restará en las memorias. En particular en la nuestra, porque fue nuestro retorno. Pero si nos crean los ancianos, en particular la etapa número 2, que era la más larga del rallye con 518 kilómetros de especial, ha sido probablemente la más dura desde que el Dakar está en América del Sud. Muchos pensaban que Peugeot, que había ganado de muchos Dakar en ese momento, pensaban que iba a ser muy seguro en los avances. Eso no ha sido el caso. Pero ustedes venían solo esta semana para vos rodar. No solo para nos rodar. Estamos venían en 2015 para comenzar nuestro programa, adquirir de la experiencia, obviamente. Tenemos que comenzar el programa muy tarde. No solo para desarrollar, construir y testar una carita, que es bruta de descoffraje y sin ningún desarrollo. Todos los ensayos que hemos realizado en 2014 fueron para trabajar la fiabilidad, que fue la primera etapa número uno a pasar. Y la equipo ha hecho un trabajo extraordinario, lo que nos ha permitido llevar dos vehículos a la llegada. Esto es un gran saludo de la experiencia que nos permitan hacer lo que hemos hecho para hacer lo que hicimos hacer, para que no tener experiencia durante los tres etapas de este Dakar 2015. Con experiencia en el nivel técnico, en el nivel técnico, en el nivel laboratorio, en el nivel logístico, todos los niveos. Es una coreta muy característica, que tan la niña no hace una sola oposición. Creo que no nos imaginamos bien lo que es. Ahora vamos a poder pasar a la fase 2, que es desarrollar el potencial de esta carita toda nueva. Sur el stand Peugeot, donde estamos actualmente en el Salón de Genève, justo a côté, hay un concurrente directo. ¿Eso fue un concurrente redoutable? No en doutaba una seconda. Tenemos un concurrente redoutable, muy experimentado. X-Ray debe estar a su 15º participación, con diferentes modelos que han evolucionado en su forma. Una gran experiencia, una verdadera equipo de usina. Y un muy buen piloto, Nasser Al-Altilla, que se conoce por ailleurs. Muy experimentado, muy rápido. Así sabía que se atacaba en una gran parte. Fue parte de los elementos que han cambiado en relación a 25-30 años. El contexto no es el mismo. Recordemos la frase de Jean-Todd que se batía contra las camionetas. Aquí no se batía contra las camionetas. Se batía contra las equipes de usinas, experimentadas, que tienen los recursos. Y también, equipes que tienen mucha experiencia. Entonces, en un rallye extremamente difícil, la tâche es ruta. Pero se sabe, pero se sabe. Peugeot en 2015, es el RCZ Cup que está en GT Tour. Es el Dakar que se va seguir en 2016. Hay los encuentros Peugeot. Hay otros programas? Hay otros programas, también, el campeonato del Rally Cross. Se comenzó en 2014 con la asociación con el Team Hansen. Y se pasan a la segunda fase en 2015. En desarrollando un nuevo chasis, una nueva suspensión, una evolución importante de el auto. Que se va a disponible desde el principio de la temporada. fin avril, primera course en Portugal. Será un campeonato que se annonce passionante con de muy bellas courses, como en el circuito F1 de Barcelona, en Hockenheim, que se ha aprendido recientemente un meeting con el DTM. Yo creo mucho en el potencial de este nuevo campeonato del mundo y nos implican de más en más. Este es nuestro segundo objetivo majeo en términos de engagement oficial, después de Dakar. Y no olvidemos la competencia de clientes en general. Outre las formules de promoción que citan, la RCZ de Racing Cup, las Rencontres Peugeot Sport, la 208 Rally Cup, tenemos también el desarrollo de 208 T16 del grupo R5, la 208 R2 y todos los productos que se desarrollan y que se distribuen a través de la boutique Peugeot Sport a nuestros 10.000 clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!